Y nos toma la comunicación, qué bueno que lo hace, Sergio Rodríguez Cortés, el Procurador del Medio Ambiente en Veracruz. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarte. ¿Cuál es el posicionamiento de la Procuraduría? Nos comenta Juan Carlos, justamente Juan Carlos Díaz, que han intentado establecer ahí un puente de comunicación, se sienten de alguna forma acosados. ¿Cuál es el posicionamiento de la Procuraduría, Sergio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, qué bueno que Juan Carlos hace pública su inconformidad. De mi parte siempre ha habido respeto hacia la clase empresarial y en específico a Coparmex Jalapa. Con él he establecido comunicación permanente, después de que sacó el comunicado le mandé un mensaje y le decía y oye, pues creo que no hemos podido coincidir con estos dos temas. Son dos temas los que él me planteó desde el mes de febrero. Son dos empresas que él intervino por sus representados. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo porque no tienen ni siquiera el manifiesto de impacto ambiental, es decir, de origen. Están trabajando de manera ilícita, no pueden operar sin una evaluación ambiental. Yo les explicaba que cualquier empresa o cualquier actividad económica para poderse llevar a cabo necesita ese documento. Es como un acta de nacimiento en materia ambiental. Son empresas grandes, no son empresas pequeñas, son empresas grandes. Y a pesar de ese diálogo, nunca se clausuraron. Siguieron operando a pesar de que la ley establece que no lo pueden hacer. El problema es la multa. El problema es el monto. Son multos elevados. Ellos establecen que está muy elevado y como les he comentado, los parámetros los establece la propia ley 62 y la ley 847. Entonces, si te dan un parámetro mínimo para una actividad, pues digamos pequeña, conforme se va elevando el nivel de la empresa y los incumplimientos, pues se va elevando la sanción. En este caso, de las empresas que si no tienen ni siquiera el manifiesto de impacto ambiental, pues de ahí se derivan todos sus demás permisos. Porque de acuerdo al documento madre, dicen, ah, bueno, emites emisiones a la atmósfera, necesitas otro documento, residuos, otro documento. Entonces, no tienen ninguno. ¿Cómo tú puedes hacer una visita, que es nuestro trabajo, una evaluación, si no tienen esta información? No le creyeron a la Procuraduría, se fueron a la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría les respondió por escrito, en donde les dijo, oigan, es que este documento era preventivo, era antes de que tú trabajaras. Ya estás trabajando de manera ilegal. Bueno, tienes que sujetarte a las decisiones de la Procuraduría. O sea, este fue el tema por el cual él decidió hacer pública su inconformidad. Y yo sí quiero decirte que he hablado con los empresarios, porque pues habla por todas las cámaras. Acá va a emitir un documento, la CEMIC Veracruz, en donde ellos desconocen esta situación. Hablé con Poza Rica, con Parmex, y me dijo, oiga, pues nosotros no estamos de acuerdo. Siempre nos ha recibido, hemos tenido pláticas. Hablé con Córdoba, me dijo lo mismo. Entonces yo, la verdad que sí lo puntualizo. Yo no entiendo cuál es el objetivo, porque pues si el objetivo es cumplir con las normas ambientales, pues ahí están los documentos, ahí están las inspecciones. No se le ha presionado, no se les ha clausurado. Y lo que sí les he expresado, o sea, si ustedes creen que estoy actuando de manera ilegal, irregular, hay instancias, digo, está un juez que los puede amparar. Si piensan que yo estoy equivocado, mi percepción es equivocada, o la Procuraduría está haciendo algo fuera de orden, pues está un juzgado que los puede amparar sin mayor problema. No les va a conceder el amparo porque no tienen el manifiesto impacto ambiental. Y lógicamente, si nosotros hubiéramos cometido alguna otra irregularidad, como pues ya con este punto de vista encontrado, muchas personas o gente que escribe que a veces no le gusta la forma de trabajar en la Procuraduría, bueno, pues ya toma o sesga la información de otra manera. Pero este es el asunto de fondo. Pues Procurador, de entrada, Sergio, agradezco que nos hayas tomado la comunicación, sobre todo porque siempre nos gusta tener, por supuesto, las dos caras de la moneda. Te mando un abrazo y gracias. Estamos en comunicación. Buenas tardes. Estoy a la orden. Oliva Noticias.